Las horas pasan, los días vuelan Se hace difícil respirar Hoy te arrepientes de haber perdido Lo que un día fue especial Y los amigos que un día te rodeaban Dieron la espalda, ya no estás Y la cabeza te duele al pensar En aquel consejo que te dio papá Hoy te arrepientes frente al espejo Y ya no hay fama, no hay dinero Aquellas cosas que consumías No resultaron ser lo que dijeron Porque el mundo te prometí y no te cumplí Dime si eso no es así Usaste todo y no llenaste ese vacío Que existe dentro de ti Hoy no se espera que le dejes llenar Aquel vacío que en el mundo no pudiste sanciar Dios dice acércate a mí Que te haré sonreír Tu futuro es en mí La decisión está en ti Hoy no se espera que le dejes llenar Aquel vacío que en el mundo no pudiste sanciar Ni la droga ni los vicios no podan llenar No, no, solo Dios puede tu vida saciar Las horas pasan, los días vuelan Se hace difícil respirar Hoy te arrepientes de haber perdido Lo que un día fue especial Y los amigos que un día te rodeaban Dieron la espalda, ya no están Y la cabeza te duele al pensar En aquel consejo que te dio papá Hoy te arrepientes frente al espejo Y ya no hay fama, no hay dinero No, aquellas cosas que consumías No resultaron ser lo que dijeron No, porque el mundo te prometí y no te cumplí Dime si eso no es así Usaste todo y no llenaste ese vacío Que existe dentro de ti Hoy no se espera que le dejes llenar Aquel vacío que en el mundo no pudiste sanciar Dios dice acércate a mí Que te haré sonreír Tu futuro es en mí La decisión está en ti Hoy no se espera que le dejes llenar Aquel vacío que en el mundo no pudiste sanciar Ni la droga ni los vicios lo puedan llenar No, no Solo Dios puede tu vida saciar Das vueltas y vueltas llorando en tu habitación Intentas hallar solución para esta triste situación Te diste cuenta de que no todo es como pensabas Y que las cosas no salieron como las planeabas Te abandonaron, amigos te traicionaron En medio de los problemas se fueron y te dejaron Ellos te dejaron, pero alguien ya estuvo contigo Ya no llores más, sonríe, Dios es tu mejor amigo Hoy no se espera que le dejes llenar Aquel vacío que en el mundo no pudiste sanciar Dios dice acércate a mí Que te haré sonreír Tu futuro es de mí La decisión está en ti Hoy no se espera que le dejes llenar Aquel vacío que en el mundo no pudiste sanciar Ni la droga ni los vicios lo puedan llenar No, no Solo Dios puede tu vida saciar En los momentos difíciles Hay un amigo que no te abandona ni te traiciona Se llama Jesús Es Barak Con Natanael y Bobby Ram Yeah Música 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 Música